Seguimos desde el Parque Leodoro Patiño de Juan Díaz, bueno, aquí con una especie de memoria histórica del corregimiento Don Julio y el representante del corregimiento, el Honorable Francisco Javier Sucre. Bueno, Don Julio, Juan Díaz, pues un corregimiento que hablábamos hace un momento con una comunidad unida, una comunidad histórica, que poco a poco eso se ha ido perdiendo y sobre todo ustedes están siendo afectados por estas inundaciones que parece ser recurrente y a pesar de haber tenido un verano tan largo, pues los ríos no fueron dragados. No han sido dragados porque posiblemente ha sido negligencia del MOP, porque durante más de 20 años hemos estado peleando con ellos. ¿Qué sucede? Que la vez pasada que fuimos con el representante, hablamos con ellos, les dijimos lo que estaba sucediendo. ¿Qué sucede? Que ellos están diciendo que ahí no se podía hacer nada. Entonces nosotros amenazamos que íbamos a cerrar las calles. Entonces hay funcionarios públicos que no vale la pena ni mencionar aquí, han permitido que se metan las aguas. El único que ha estado al frente de este movimiento es Javier Sucre. Hemos ido a todos lados, hemos caminado a todos lados y ellos se burlan de nosotros. El día 4 de abril tuvimos una reunión con el MOP aquí. Ellos dijeron que iban a entrar en Juan Díaz, ellos dijeron que iban a hacer muchas cosas. No lo han hecho, nada más que llegaron a calle Primera, llamado a este señor Sánchez. Las media caña que tienen que meter, limpiar la zanja porque es el trabajo de ellos. Entonces le dan la espalda al honorable representante. Y oiga, nosotros no queremos pasar por la autoridad de él, porque ya las comunidades se están preparando para salirse a la calle. El honorable ha sido paciente vecino. Tengan paciencia, tengan paciencia, vamos a dialogar. ¿Hasta cuándo, no? Dice que no se puede hacer nada. O sea, ¿cuál es la razón? Bueno, lo que pasa es que nosotros lo que aspiramos es que el corremio de Juan Díaz es que cada uno tiene su responsabilidad. Y por eso es que hemos estado buscando la manera de que haya un apoyo por parte de la alcaldía también que ya nos están manifestando que van a apoyar para hacer alguna limpieza en los canales pluviales. Pero el Ministerio de Obras Públicas lo que aspiramos es que hagan los dragados de los ríos, ensanchen los ríos, hagan y mantengan las áreas de reservorios. Se creen áreas de reservorios nuevas y que cuenca arriba del río Juan Díaz se establezcan represas como lo recomiendan diferentes estudios que se han hecho sobre la cuenca del río Juan Díaz y otros. Y son las necesidades básicas que nosotros estamos solicitando y que son proyectos que lo tiene que hacer el Estado, el gobierno y por supuesto el Ministerio de Obras Públicas como ente responsable del tema. Javier, no solamente el agua sino también la seguridad se ha convertido en un problema endémico de Juan Díaz. Pues ayer en el periódico salía incluso que ya ciertas bandas del país se están mudando a Juan Díaz y por eso pues tanta pesquisa de droga y tanto asesinato. Sí, para nosotros es bien preocupante porque la verdad es que el corregimiento de Juan Díaz era un corregimiento muy tranquilo, era un corregimiento turístico y nosotros notamos es que no se está haciendo un trabajo por parte del gobierno para garantizar el funcionamiento pero en ascendencia, de manera positiva de nuestro corregimiento de Juan Díaz y vemos que solamente se hacen proyectos que indirectamente nos perjudican. El saneamiento de la bahía es un proyecto que recorre las aguas hervidas, las aguas negras como todo el mundo la conoce y las manda a la planta de tratamiento que queda en Juan Díaz. Y el tema del metro, el metro va hasta la 24 de diciembre pero pasa por la vía Tucumén, no pasa por el área de Juan Díaz y son cosas que el gobierno hace pero no nos toma el corregimiento, pero sí para venir a buscar votos y no hacer el trabajo que le corresponde. ¿Es viable ese proyecto de partir Juan Díaz en dos corregimientos? Bueno, hay moradores que no están de acuerdo porque marcan de que antes de tú pensar en dividir un corregimiento primero debes de buscar la manera que existan los servicios básicos que tiene que brindarle el Estado a cada comunidad, a cada corregimiento, a cada distrito, a cada población, a cada país. Cuando tú vas a crear un país, tú no puedes crear un país pobre, tú tienes que tenerle por lo menos buscar la manera de que tenga los recursos para crecer. Y dentro de ese paquete nosotros lo que marcamos es que esto en coordinación con los vecinos primero tiene que existir un centro de salud, tiene que existir el área de la policía, tiene que existir una corregiduría. Las instituciones básicas que tienen que haber en el área que se quiere crear como corregimiento y que no vayan a tener después que estar yendo a otros corregimientos a tener una atención y por eso es que hay muchos moradores que marcan de que todavía no tiene que ser ninguna división de corregimiento sino que toda esta persona, los diputados, los alcaldes y el propio gobierno central venga a Juan Díaz para que coordinemos y busquemos respuesta a los problemas que hay y que tiene la población y de nuestro corregimiento. Muy bien, muchas gracias ambos por participar con nosotros.